¿Qué pasa chavalería? Me acabo de dar cuenta que estaba el micrófono apacado, vale Bueno, eh, sí, ¿qué pasa chavalería? Eh, madre mía, menudo fail, menudo fail Y menos mal que me he dado cuenta En fin, estamos aquí en Far Cry 5, de nuevo Y hoy, ¿vamos a acabar el juego? No, no vamos a acabar el juego, ¿por qué? Pues porque, eh, han surgido misiones, vale, han surgido misiones de la nada Eh, ahora os hablo de ellas, eh, os quería enseñar la misión que he completado, ¿vale? No, no, ahora mismo no sé ni cómo se llama la misión, la verdad Tiene que ser, si esto está en orden, tiene que ser la última, ¿no? Pero es que no sé si esto está en orden, la verdad Bueno, eh, he completado la misión esa de, eh, la que había que reventar los camiones, eh, y las embarcaciones de droga, ¿vale? Yendo por el map, por algún casual, pues me encontré con un hombre que me habló sobre, sobre alguien Sí, sobre alguien, está diciendo aquí que hay una misión Sara Perkins, me hablaron, como aquí, ¿no? Estaba en la región de Faith, haciendo la misión esta, como digo Y de repente me encontré a un tío que me iba a hablar de una misión principal, ¿no? De un personaje principal Y es esta mujer, Sara Perkins, no tengo ni idea de quién es Y si no me llegó a encontrar a ese tío de casualidad Pues no habríamos hecho esta misión Pero, pero increíble, ¿no? Viaje rápido no disponible, ¿cómo? Bueno, a ver, tampoco, no estoy muy lejos Eh, he venido yo aquí, ¿vale? Para tener el viaje rápido disponible, pero No, 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 no hay viaje rápido disponible No sé, no sé muy bien por qué En fin, eh, vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a hacer esta misión Y si es corta, pues acabaremos el juego Y haremos la última misión, esa de Joseph En el día de hoy Me ha sorprendido bastante todo el viaje rápido Pero vaya, tampoco Tampoco hay que rayarse que está aquí a 400 metros, ¿vale? Está ya todo liberado Todas las regiones liberadas Ya solo nos queda el final del juego Ese enfrentamiento final contra Joseph Que la verdad es que le tengo ganas a Joseph, ¿eh? Joseph, te tengo muchas ganas ¿Dónde va este? Se ha puesto en medio, ¿lo he atropellado? Mira, si lo he matado, culpa suya es, eh Bueno, vamos con la doctora Sara Perkins Ese personaje que nos hemos encontrado así De casualidad Y nada, vamos a ver Vamos a ver qué nos cuenta Aquí había unos lobos Sí, había y hay Había y hay unos lobos Pues nada, vamos a ir marcando aquí Que revienten un poco A ver si Hark le meto aquí un cohetazo Bueno, Hark no viene Hark no viene Pues nada, si Hark no viene Le pego aquí tres tiros a los lobos Y ya ves tú Y ya ves tú, es problema Vamos a pillar No, no puedo pillar piel de lobo Porque estoy lleno Pues venga, fuera este lobo Gracias por la ayuda Y diría que está todo listo Cajón de vinilos Eh... Coleccionable Aquí tenemos una bolsa Que vamos a saquear Vale Y... ¿Esta mujer qué? ¿Bajas? Vale, baja Hola, ¿qué tal? ¡Qué rato de oso que tienes! El ejemplar más grande se encontró en Alaska 725 kilos Ya, pero es que me importa poco, ¿vale? ¿Puedo hablar contigo? ¡Joder! ¿Cómo es que son tan fuertes? Venga, cuéntame Pensé que no lo contaba Muchas gracias Por cierto, me llamo Sara Sara Perkins Dirigía un equipo de conservacionistas Para estudiar a los lobos del parque Pero... Bueno, nos topamos con esas cosas Son lobos, pero... Nunca había visto nada parecido La secta los llama jueces Son más grandes, fuertes y resistentes Que cualquier otra especie La secta intentó obligar a mi equipo A que los ayudáramos Cuando nos negamos Nos... Azuzaron a esos bichos Y Lai y los milicianos me salvaron Llevo desde entonces intentando devolverle su favor Pensé que la cosa estaría más tranquila sin Jacob Pero me equivocaba Tengo una teoría sobre cómo usar la fórmula de la secta Para localizar a estas criaturas Pero solo experimento con cadáveres Necesito un juez vivo Sé que te pido mucho, pero estoy desesperada La secta los adiestra en un viejo campamento Llamado Breakthrough Si me haces el favor Tal vez pueda darte algo Que te ayude a dar caza a esas cosas Nos veremos en el campamento Cuando esté despejado ¿Cómo se supone que voy a coger a un lobo vivo? No, no sé qué he dicho Dato curioso, no sé qué ¿Cómo se supone que voy a coger a un lobo vivo? No lo sé No lo sé Hark, ¿te sube o qué? Venga Se sube, vámonos Vale Vamos para el objetivo Imagino que por aquí Vale, está como un kilómetro y medio Está lejos Está lejos, pero... A ver, igual podemos hacer algún viaje rápido A algún punto más cercano Como poder podemos hacerlo Pero... A la cabaña esta Pero no tenemos nada con lo que... Después venís para acá No sé si habrá algún vehículo por ahí Aquí tampoco veo claro que haya vehículos Vamos a ir desde aquí y ya está Lo que sí voy a hacer es marcarlo en el mapa, ¿vale? Porque no me está poniendo el camino No me está poniendo el camino No sé por dónde será Vale, sigue sin ponerme el camino Me parece perfecto Pues... Debería ir por la carretera principal, pero... Vale Ahora sí me pone camino Ahora sí me pones camino Vale, pues venga, ya está Creo que hemos recortado algo Creo que hemos recortado algo ahí Campo otra vez Vale, pues nada Vamos a ir a... Vamos a ir a puntos Ahora ya por lo menos tenemos un camino Que seguir Vale, pues como digo Si la misión no dura mucho Si la misión no dura mucho Hoy veremos el final Y si la misión veo que dura demasiado Pues dejaremos el final para... Para el próximo episodio Que seguramente será mañana Vamos por allá, ¿vale? 800 metros nos separan el campamento Breakthrough Y eso va a estar lleno de santitos Va a estar lleno de lobos Y no me han explicado Cómo voy a coger a un lobo vivo Es que no me lo han explicado No sé cómo voy a coger a un lobo vivo Es que... ¿Cómo cojo a un lobo vivo? Es que... Hostias Hostias, te ha saltado el stop, tío O lo que sea esa mierda Ahí habrá un stop O habrá un ceda O habrá algo, tío Se lo ha saltado el colega Vale ¿Había uno ahí que hablaba de un puesto? Bueno, da igual Tampoco es importante Vale, está allí Vale, yo creo que ya por aquí, ¿no? Vale, asegura la zona Aquí va a haber enemigos Va a haber bastantes enemigos Es una locura, lo sé Pero he visto a los jueces Responder a órdenes humanas Lo que más me enterra Es que no creo que estén experimentando Solamente con lobos ¿Hay alguien disparando? Vale, vamos a mandar a Hark A que revienta ese O que revienta este mejor Y que se venga aquí Vente aquí Hay alguien atacando, tío Un avión de la resistencia Vale A mí me parece perfecto, vaya A mí me parece perfecto Vale, que yo allí No sé si será un juez Vale Vamos a ir con la calma Oye, tío ¿Dónde están esas gentes? Allí está Hark Pero veo que no le ha dado No creo que haya ningún problema Si me mató a este ¿Eh? ¿No le ha dado? Ahora sí Vale, luego ese pasa Y yo paso más todavía ¿Sabes? Y esta gente está aquí oculta Después de que Hark esté aquí Pegando pepinazos Me parece normal Me parece normal Que estén con ocultos Entre Hark pegando pepinazos Y... Y el del avión Pues es lo normal Uy, uy Ay Sale mal, eh Te sale mal la jugada, crack Vale No está seguro La zona aún Aunque me había visto uno Vamos a matarlo Y de momento Los jueces Los estoy dejando vivos ¿Vale? No los estoy matando Porque si me va a hacer falta Uno ahora Pues... Mejor ir guardando ya algo ¿No? Vale, ahí parece que Cheeseburger Vale, lo revienta Y zona asegurada Cheeseburger No lo revientes O sí No lo sé Espera hasta que llegue La doctora Perkins Vale Vamos a esperar Me marca ese punto No sé si tengo que esperar ahí Pero yo voy a ir por allá Ah, no, no, no Vale Que el punto es La doctora Vale Vale ¿Vienes o qué? Eh Vale Vale, abre la puerta Vamos a abrirla ¿Cómo atraigo yo A un juez lobo Aquí dentro? Vale Lo primero yo creo que va a ser Traer a Cheeseburger Aquí Y a Hark ¿Vale? Y ahora Dime tú a mí ¿Cómo atraigo A un lobo? A ver Me voy a intentar Acercar a ellos ¿Vale? Hola, buenas ¿Tengo cebos? ¿Tengo cebo de ángeles? Pero vaya Yo imagino Que el cebo de ángeles Me va a servir Para lo mismo Que un cebo normal ¿No? No Parece que no me sirve Para lo mismo Eh Solo tengo cebo de ángeles No se puede Hostias Acabo de tirar Una granada ahí Me acabo de lucir Eh No está disponible ¿Qué le ha pasado a Hark? ¿Ha muerto? Sí Parece que ha muerto Hombre ¿Puedo aprovechar Para robarle Lanzoquetes? Sí Podemos aprovechar ¿No? Pero ya que estamos Me ahorro de comprarlo Acabo de coger El arma este de mierda No quería este arma Quería Esto es lo que quería Esto es lo que quería Esto mola A ver Realmente mola Pero no No, a ver No Está feo Lo que hemos hecho ¿Cómo hago para Entraer al lobo? ¿Le pego un puñetazo O algo? Hola ¿Me estáis viendo? ¿Me estáis viendo? Vale, a ver Si le pego un puñetazo Oye, estos lobos Están bugueados ¿O qué? No responden Te voy a rentar la cabeza A ver si así aparecen otros Vale, ¿y con qué atraigo? De la campanilla Coge el cuerpo De algún adiestrador Y échalo en el comedor Como oí tú a Pablo Y cuando suene la campanilla Vendrán corriendo Vale ¿Ves? Esto es lo que me hacía falta Tenía que matar a esos lobos ¿Vale? Esos lobos no servían Vale Vamos a colocar el cuerpo De un adiestrador En el comedor Que yo no escucho Campanillas ni mierdas Pero Vamos a ponerlo Vale A ver si viene Estoy escuchando a uno Vale Aquí viene Vale Vale, está aquí dentro Cheeseburger Cheeseburger Vámonos Cheeseburger Cheeseburger Vámonos Este oso es tonto Este oso es tonto De verdad Me lo voy a quitar Me lo voy a quitar Porque madre mía Está liando una que flipas Voy a ponerme Alguien que no sea un animal Voy a ponerme a Nick Fuera Cheeseburger Sí, vete, anda Vete, anda Que la que has liado Es buena A ver Esto se hace fácil Voy a coger otro Otro cadáver Y a echarlo ahí dentro Vamos a coger otro cadáver Y para dentro Venga Venga, ya está Ya está, atrapado Estás atrapado Venga A ver, a ver ¿Te vas a poner pesado ahora ¿O qué? Vale Esto es para salir por aquí ¿No? Vale Ahí está No me lo puedo creer Nick, eres imbécil De verdad Pero, ¿qué le pasa ¿Qué le pasa a esta gente? Fuera Vaya tela Sí, sé que lo querías vivo Sé que lo querías vivo Venga, vamos Venga, va Va Va, va, va Va Hostias Ahí está Uf Joder Venga Venga, sí, sí Baja, baja Tengo que hablar con esta mujer Oye, se puede bajar más rápido No sé ¿Cómo lo ves? Yo creo que se puede ir un poco más rápido Para bajar Unas escaleras Que tampoco estás haciendo aquí Ninguna locura ¿Puedo hablar ya contigo o qué? Sí, venga No sé cómo agradecerte Con este ejemplar Tengo todo lo necesario Para sintetizar una fórmula Toma este lote de prueba En el que estaba trabajando Debería servirte Para cazar a estas criaturas Eh, no sé qué me va a dar ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado Hora de cear Completado Eh, vale Muy bien Homeopatía Vale Eh, vale Me parece muy bien ¿Ya está? Cazador supremo mejorado Requiere menos ingredientes ¿Vale? 400 Eh, de bonificación Por región liberada Y ya está Todo para esto A ver Ha estado entretenido Pero quizás Ha quedado un poco corto Pues parece Ahora sí Que ya no quedan más misiones Voy a matar a esta tía ¿Vale? Porque ha estado un poco pesada La verdad Podría haber venido más rápido Y eso Y podría haberme dicho antes Lo de echar un cadáver ahí Y nada Pues Eh Por aquí lo vamos a dejar Realmente Es que tampoco hay mucho más que ver Quiero matar a este lobo Eh, por pesado Tenemos este Tenemos esto ¿Puedo abrir? No se puede abrir, tío A ver Molaría que se pudiese abrir, eh Molaría que se pudiese abrir Pero no se puede Así que nada Eh Vamos a hacer una cosa Vamos a probar Si es cheeseburger O si Nick, por ejemplo Puede entrar Bueno, ya no entra Si puede reventarlo De alguna forma Ese lobo A ver No deja de marcarlo Como No deja de marcarlo Como enemigo Ahora sí me ha dejado Mandarlo a atacar A ver si eso Te lo reviento, tío Al lobo ese de mierda A ver, Nick ¿Qué compañero? No le vas a dar a nadie, hombre No le vas a dar a nadie Bueno, da igual Eh, Nick Parece que no le apetece Reventarlo El cheeseburger Que está aquí dentro ¿Cómo te has metido Ahí dentro, crack? Bueno, se ha metido Aquí dentro Ahora hay que ver Cómo sale ¿Me llevo una caja de vinilo? ¿Es coleccionable? ¿Vale? No sabía que había Bueno, a ver Me imaginaba que habría Algo por aquí, ¿no? Es un espacio Bastante grande Pero bueno Eh, no hay mucho más Que ver, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? Estamos, eh En el final Estamos en el maldito final Eh, vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a poner El último set de armas Vamos a Vamos a ver si puedo comprar Algún coche o algo Antes de acabar Y Y ya está, tío Y con esto lo vamos a dejar, eh Con esto Con esto lo vamos a dejar Listo para Sentencia Listo Para ese final Contra Joseph Seed Vámonos a Folsen ¿Vale? Porque es Al final Folsen es lo que más Me ha molado Sinceramente Si que es verdad Que fue al principio Y tal Pero al final Es lo que más Me ha molado, tío Porque en la cárcel Tienes que dar muchas vueltas Folsen es como una ciudad Es una pequeña ciudad, tío Está todo muy abierto, ¿no? Es muy fácil De llegar a los sitios, tío Y No es algo que encontremos En la cárcel, por ejemplo Tienes que estar En sitios muy cerrados Muchos pasillos Muchas mierdas Mirad que ha abierto todo Que ciudad tan Tan pequeña Y a la vez tan grande ¿Y quién me ha marcado ahí? Me ha marcado alguien O algo Este hombre tiene una misión Voy a hablar con él Vale, bueno Nos habla de otro personaje ¿Vale? Secundario Evidentemente Porque Antes de empezar este episodio Se me ha olvidado comentarlo He mirado He mirado todas las misiones principales Todas las misiones De personajes principales Digamos Que había Y solo me quedaba La doctora ¿Vale? Vamos a mirar ¿Cuál puede ser Nuestro último set de armas? Vamos a pillar algún coche, tío Porque tengo 53.000 Yo creo que podemos pillar Algo interesante Y vamos a ver Porque este El fusil este, tío Podría molar, ¿eh? Podría molar también Esta ARC Barras y estrellas Cuesta 9.000, tío ¿La pillo o qué? Uf, pega bastante He pegado bastante Pillarla, tío Vamos a pillarlo Vamos a pillarlo, ¿vale? Para el último episodio Vamos a ir cargadísimos ¿Vale? Vamos a pillar este nuevo arma Le vamos a poner Un silenciador En forma de cilindro Le vamos a meter Un cargador ampliado Y en principio No le vamos a meter la mira ¿Vale? Vamos a mirar Si la mira A mí si la mira Me mola, tío La mira esta de hierro Me mola bastante Vamos a mirar también Más armas Más cosas, tío Quiero más armas Quiero más todo, tío Quiero que vayamos cargadísimos Para esa batalla final Tenemos ya el fusil ¿Vale? Tenemos un fusil Bastante interesante La verdad Teníamos también este De fibra, de plata y carbono Pero bueno, da igual Podríamos pillar Un fusil de francotirador Realmente Igual nos sirve, tío Igual nos sirve Tenemos aquí el fusil de Jacob Hostias Reventar a Joseph Con el fusil de Jacob Podría ser la hostia La cosa es que Solo puedo llevar Tres armas, tío Y el arco El arco lo veo Lo veo bastante útil, tío El arco lo he estado Utilizando toda la serie Vamos a ponernos el RPG ¿Vale? Vamos a ponernos el RPG Vale El RAT4 este Que es el que tenemos ahora No me sale como que Lo tengo No ha colado eso De robarlo Así que nada Nos pondremos nuestro RPG Ese que hemos utilizado Prácticamente siempre Y nada Con nuestro Nuestro camuflaje Aquí de Full guard de cohetes Rojo full guard de cohetes Y ya está Tenemos el arco Este arco verde Así de caza mayor Que también hemos He estado utilizando siempre ¿No? Y yo lo dejaría así Un fusil Un arco Y un lanzacohetes Podemos pillar también Botiquines Estoy al máximo de botiquines Podemos pillar Un chale con antibalas Podemos pillar Ah bueno Podemos hacer que esto Sea adhesivo Tampoco es tan importante Lo que sí es importante Es tener El hecho de que sea adhesivo Tampoco es algo muy importante Al menos No con eso Y vamos a ir cargados De todo Vamos a ir cargados De todo Vamos a ir a por todo En esa batalla Final Vamos a reponer Nuestra munición No sé que nos queda Nos quedaba algo Y La ropa La ropa nos vamos a quedar Ya con la que estamos Y total La ropa No nos la vemos Quemas a la ropa Si no nos la vemos Pues así nos vamos a quedar Con este set de armas Igual nos podríamos poner Un franco Una ametralladora ligera Pero yo creo que esto Es lo mejor Un fusil Para ir así Moviéndonos más o menos rápido Que nos valga media distancia Larga distancia incluso Tenemos el arco Para ir con el sigilo Y el lanzacohetes Para reventarlo todo Si hiciese falta Tenemos además Esta escopeta Que la verdad Va muy bien a corta distancia Y después Vamos cargados también De Cuchillos Granadas de humo Granadas En general Y explosivos En general Llevamos arma cuerpo a cuerpo También No es importante Pero bueno Lo llevamos Vamos yo creo cargadísimos Importante también Los especialistas Que vamos a llevar Para esta última misión Esto también Va a ser un poco Variable Porque No sé exactamente Que es lo que vamos a hacer Tío Es que dependiendo De la situación Nos vienen bien Unos u otros Yo creo que Cheeseburger Se ha ganado Se ha ganado El puesto Completamente 47 bajas Tiene Si que es verdad Que Nick Tiene más Pero Nick Se ha puesto Se ha colocado Como el segundo Y ha sido De los últimos En llegar Cheeseburger Increíble Con más bajas Que Pichis Que también Está como tercera Funciona bastante bien Y de hecho Podríamos hacer La combinación De animales Cheeseburger Y Pichis Para este Duelo final Quizá también Nos viene bien Grace Que no la hemos Utilizado demasiado Pero como francotiradora Tío Puede Destrozar muchísimo Vamos a dejar De momento A Cheeseburger Y a Nick Porque Nick Nick es la hostia Nick nos ha acompañado Siempre Y ya Dependiendo de la situación Pues cambiaremos A unos u otros Ya veremos Quien nos puede servir Mejor para esa batalla Final ¿Vale? ¿Qué más? Pues me he quedado Sin batería Pues me he quedado Sin batería Pues bueno Pues está muy bien Como especialistas Como digo Yo creo que Cheeseburger Y Nick Van bien También os digo Que seguramente No nos dejen llevar Especialistas Así que De poco nos va a servir Esto que estamos hablando ahora Y por último Podríamos pillar Algún coche Así Así por gastar ¿No? Y por ver algo más En este Episodio Este penúltimo episodio ¿Qué es esto tío? Nick ataca Cheeseburger ataca Ataca Que yo voy a pillar Un coche ¿Qué coche podemos pillar? Pues realmente podemos pillar Con 40.000 Yo creo que casi cualquiera ¿No? Se diría que sí Bueno De aquí puedo pillar cualquiera Pero vamos a pillar Vamos a pillar Algo tocho ¿No? Este mola Pero no puedo pillarlo Tenemos este tío El contrabandista La verdad es que mola bastante Tío Tenemos también Recreativos Camiones y furgonetas Y tenemos vehículos pesados Al final los vehículos Pues tampoco Tampoco son Nada del otro mundo Este mira Este mola Pero al final Lo que buscamos Es un vehículo así ¿No tío? Este mola Este tiene un buen diseño Y además tiene la ametralladora ¿No? Que al final Es lo importante tío Es que si no tienes ametralladora ¿Para qué quieres un vehículo aquí? Te sirve de poco Este mola 7200 nos cuesta Lo vamos a pillar ¿Vale? Seguramente habrá vehículos mejores Pero bueno Lo vamos a ver Y Bueno pues La verdad es que no hay mucho más que comentar Es que no hay mucho más que comentar Es que estamos ya Cerca Muy cerca De ese final A ver ¿Ha soltado la bomba? ¡Pum! Sí Ha soltado la bomba En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Estamos ya Completamente listos Y preparados Para esa batalla final ¿Vale? Tenemos aquí nuestro nuevo vehículo Que seguramente los tenemos Hostias La verdad es que es bastante grande Hostias Es bastante grande esto tío Mola Mola joder Mola tío Mola Mola bastante En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Y mañana Se viene el final De esta serie El final de Far Cry 5 Como digo Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós